¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Busan y hoy estamos aquí jugando The Tall Men... No, te entendí ni ver, no sé inglés. ...o El Hombre Alto. ¡Ah! Eso tiene sentido. No, no lo tiene. No, no lo tiene. Así como dice el título de este juego, chicos, estamos jugando por fin, ahora sí, temporada de octubre de terror, un juego, pues, obviamente de terror, uy. Tratará sobre que nuestra abuela nos cuenta una historia o, bueno, un mito de un hombre alto que vive en un bosque que nosotros conocemos. Y pues como la curiosidad mató al gato, esta vez el gato vamos a ser nosotros y por curiosos vamos a ir a investigar ese bosque y nos tendremos que encontrar con este hombre tan aterrador. ¿Qué nombre de tu nombre? Pero antes de comenzar, no se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que el señor YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Abuela, la abuela se ve bastante rara. Abuela, estoy aburrido, ¿me puedes contar una historia? Claro, cariño. Eh, ok, esa abuela parece que se olvidó que ya la habían enterrado. No sé qué pasa. Dice, hay un hombre llamado El Hombre Alto que vive en un bosque. Él vive con su madre enferma, que de todas maneras falleció después de algunas semanas, pues por obviamente estaba enferma. ¿En serio? Me vale ver. Después de la muerte de su madre, él se volvió loco. Ahora él atormenta a las personas que visitan el bosque. Está bien, detente, me estás asustando. ¿En serio? Me vale ver. Ok, cariño, lo siento, no lo sabía. Chicos, y pues ahí está la historia que les estaba diciendo de que pues vamos a tener que ir a ver sobre El Hombre Alto. Es el capítulo 1. Años más tarde. Ok, y ahora sí estamos. Vean que se puede ver nuestro traje de elotito. Nos dice, los mitos no son real. De todas maneras, mi abuela me dijo que podría ser un poco cierto. Necesito descubrirlo. Objetivo, ve hacia tu auto. Chicos, pues obviamente no deberíamos ir a investigar eso, pero pues ya estamos aquí, no nos queda de otra. Entonces vamos a ir en nuestro auto, en nuestro traje de elotito y vamos a ver qué tal nos va. Y si es que logramos sobrevivir a esta nueva travesía. Miren, ya llegamos aquí. Estamos en el bosque que la abuela nos contó. Está muy oscuro. Pero debería conseguir una linterna. Ok, chicos, necesitamos nuestra linternita. Aquí está, justo arriba. ¿Qué hace la linterna ahí? Pues no tengo ni idea, pero ahora sí. Por fin podemos iluminar el camino. Ahora sí tenemos que investigar un poquito acá. Ok, acá hay un auto abandonado. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible porque estas historias son demasiado largas. Chicos, acabamos de llegar. Dice, ¿es eso una qué? ¿Una casa? Vean, vean. Esta es la casa, creo, de la historia de la abuela. Ok, acá dice que pues obviamente está cerrado. Supongo que no se va a poder abrir. Obviamente no. La llave es necesitada. Ok, tenemos que conseguir una llave justo acá para poder entrar por fin a esa casa. Así que ahora toca buscarla. Vayamos rápido a ver si encontramos la llave. Ok, estamos llegando a una mini casita. Perfecto. Vamos a abrir la puerta. Entonces por fin... Oh, oh. Esta casa se nota bastante abandonada aunque tiene las velas encendidas. Bueno. Bueno, no importa. Solo tenemos que buscar la llave. Ok, hola. Hay algo por aquí. Ay. No, es que si dejo la linterna no puedo ver absolutamente nada. Aquí tampoco. ¿Cierro la puerta? Tal vez si la cierro pase algo. A ver, hay que intentar. Ok. Ya cerramos la puerta. Ah, falta abrir esta. Ni cuenta me di. Y bueno... Me asusto mucho porque el sonido lo tengo demasiado fuerte. ¿En serio? Me vale ver. Pero pues supongo que ustedes lo van a escuchar más bajito. Acá tenemos por fin la llave que necesitábamos después de ese sustote que nos metimos. Y ahora sí podemos regresarnos por donde vinimos. Abran. Abran de una vez. Abran, por favor. Ok, ya me voy de acá. No quiero estar más tiempo ahí. Hasta la próxima. Bueno, ya por fin llegamos de nuevo a este lugar. Entonces vamos a utilizar la llave y abramos... Abramos. Ya ni sé lo que estoy diciendo. Abramos esta puerta. Ok, por fin desbloqueado, chicos. Ahora sí podemos meternos por fin a la casa esta. Acabamos de entrar, chicos. Ok, estoy un poquito nerviosa, pero todo bien. Todo bien hasta ahora. ¿Qué es eso que está ahí? Señor... Ay, señora. Ay, señora. Señora, señora. ¿Qué le pasa? No, eso no puede ser mi abuela. Pero, ¿qué tiene que ver ella con este lugar? Tengo que averiguarlo. Ok, chicos. Tenemos que averiguar por qué nuestra abuela, que obviamente era bastante extraña desde el comienzo, tiene algo que ver con este lugar. Es un misterio. Un gran misterio. Ok, por acá no. Eh, 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 eh. Una puerta. Acabo de encontrar. Es el sótano. Ah, la llave del sótano es requerida. Eso ya se sabía. Era obvio. Pero supongo que tendré que subir, ¿verdad? A ver, bueno. Vamos a caminar por acá. Debí haberme quitado el traje de elote porque si veo así se ve esto y pues se ve bastante extraño. Pero pues ya no importa. Hay que seguir avanzando. Ok, necesito encontrar una llave. Es justo esta. Llave del sótano por fin, chicos. Ahora sí podemos irnos de acá. Vamos. Y ahora sí, a ver, entra el sótano. Perfecto. Vamos a continuar con esta historia. Ya está. Llegamos al sótano. Un sótano bastante bonito. Claro que sí. Como tiene que ser. Ok, ok, ok. Calmados. Ay, no, chicos. Me está dando escalofríos esto. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar acá. Ay, 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 ay. Encuentro una salida. El sonido está demasiado alto. Tengo que bajarlo. Tengo que bajarlo, chicos. Ya me dio miedo. Ay, no, 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 no. ¿Qué hago? Lo esquivo, lo esquivo. Voy a esquivarlo, voy a esquivarlo, voy a esquivarlo, chicos. No sé si lo voy a lograr. No sé si lo voy a lograr. Pero el sonido está muy alto. Ay, Dios mío. Jesucristo. Nuestro señor perteneceme de todo. Ayuda, 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 ayuda. Me va a atrapar. Ay, me atrapó. Ahora sí, por fin, chicos. Nos quitamos el traje. Ya podemos ver con claridad todo esto. Ya era. Ahora solo nos toca intentar lograr llegar a ese lugar. Señor, hola. Ya me vio. Pero yo, ¿qué hago ahí? Ok, hay que intentar escapar, aunque no siento que podamos, la verdad. Ay, nos va a atrapar igual. Ah, no nos atrapó. Ok, ok. No, 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 no. Sí nos atrapó, sí nos atrapó, sí nos atrapó, sí nos atrapó, chicos. Voy a intentar hacer esto rápido. Abre, abrete, 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 abrete. Ay, no, 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 no. Lo logré, chicos, lo logré. Acabamos de entrar acá. Perfecto. Llave desconocida. Vamos a agarrar esto. Ya hacía falta quitarnos el traje porque definitivamente eso nos estaba fastidiando. Tengo miedo de cruzar, chicos. Ay, no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Me parece que se fue, chicos. ¡No, no se fue! Estaba ahí. No estoy, no estoy, yo no existo. Gracias, señor. Qué bueno que se fue, señor. Ok, vamos a meternos rápido aquí. Ok, ok. Ay, ¿es en serio? Tengo que... Cierra la puerta aquí. Nadie va a entrar. Muy bien. Pasamos por fin esa parte. ¿Qué es este lugar? Necesito encontrar una salida rápido. No me digas que está acá también. Huele muy mal aquí. Creo que voy a vomitar. Yo también opino eso, pero yo voy a vomitar del miedo porque este juego de verdad no pensé que iba a ser así. ¿Qué es eso? Hola. Ay, era el señor. Señor, por favor, no se pongan esa pose porque esa pose me asusta aún más. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ay, no, chicos. Yo no quiero hacer esto. Encima nadie me mandó a jugar este juego. Yo lo elegí por mi propia cuenta. Es lo peor. ¿Qué es este lugar? Pues yo no sé, querida Busan, del juego, pero pues tú decidiste esto. Así que solo tenemos que continuar. Ok, ok. Me estoy ahogando. Ya falta poco, falta poco. Y sube. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esa señora salió de la nada. Parece que no se bañó en un mes. Hay que abrir esto y vámonos de aquí. Algo me va a perseguir acá, ¿verdad? Objetivo, encuentra la llave para abrir la puerta de salida y escapar. Lo vi, la 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 vi. Yo no estoy, yo no existo, yo no existo, yo no existo, yo no existo. Váyase. Adiós, adiós. Ajá, justo. Justo de donde vino, justo ahí quédese. Perfecto. Vean, vean, una puerta. Ábrete, 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 ábrete. Por favor, por favor. Ok, ok. Cierra, 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 cierra. Yo no me voy a quedar más tiempo acá. Ok, busquemos. Busquemos si por acá está la llave. Lo más probable es que no, porque hubiera sido demasiado rápido. Y claro que sí, no hay ninguna llave acá. Ok, señora. Eso, señora, muy bien. Y yo me voy a meter justo acá. Está bien, usted quédese ahí donde está. Por favor, no voltee. Por favor, no voltee. Por favor, no voltee. Perfecto, perfecto. Yo me voy, yo me voy. Yo no estoy, no estoy, discúlpeme. Supongo que ahora sí podemos buscar tranquilamente, ¿verdad? ¡No! ¡No, señora! ¡Ay, Dios! Ok, acá hay un código, 1801. A ver, vayamos por acá. No importa si nos mata, porque ya sabemos el código. 1801. Hay que revisar por acá. Esta puerta se me hace que no la vi. Ok, vamos a entrar acá. Cierra, perfecto. ¡Ah! Miren esto. Ok, acá teníamos que poner el código. 1801. ¡Miren! Ahora sí tenemos la llave, por fin. Vamos a abrir esta puerta y nos regresamos a la parte segura. Yo me voy a ir por acá. Usted, por favor, no me haga caso. Creo que esta puerta... Creo que... No, no, no es esta, 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 chicos. A ver. Ok, si era. Desbloqueado. Muy bien. Me puedo ir de acá. Dime que si me puedo... ¡Ah! ¡No! ¡So! Así que finalmente nos conocemos. ¿Qué quieres de mí? Si eso es lo que yo también me pregunto. ¿Pensaste que podrías escapar? Jamás escaparás. Tú te vas a quedar aquí para siempre. No, gracias. Ahora es tiempo de enfrentar las consecuencias por haber venido aquí. Señor, déjeme. Yo no les he dado. ¡Ay, Dios! Ok, ganamos nuestro emblema por completar el capítulo 1 de El Hombre Alto. Y bueno, ahí están los créditos, chicos. De verdad, me sacó bastante sustos. Hace muy buen tiempo que no jugaba un juego de terror así. Y qué mejor manera de empezar ahora sí realmente Halloween, porque ustedes me estaban pidiendo juegos de terror, que con este juego que está bastante bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Busan y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chau!